Música De la escuela me acuerdo la primera salida que hicimos a Cabarce, ¿no? Que fue el primer servicio que dimos, que llevábamos prácticamente dos días en la cocina. Y, oye, pues siempre lo recuerdas como algo bonito y especial. La primera vez que das de comer a la gente. Música Música Haber estudiado en el mismo sitio, pues hombre, aunque no hayamos coincidido con un distinto profesor, pero al final el sitio es el mismo y quieras que no, juntarte con gente que ha estudiado en la misma escuela que tú, pues es un orgullo. Y una, yo creo. Yo era malísima camarera. A mí se me caían todo el rato copas y cosas así. Así que claramente menos mal que estoy escondida y no tengo que tirarle nada a nadie encima. Tú eres camarero también, ¿no? A mí me ha pasado lo mismo. Alfonso lo sabe, me daba miedo entrar a la sala. Asomaba la cabecita y era como, ¿no? Que me muerden. Parece que es una escuela que te enseñan para salir muy preparado para entrar en el mundo laboral. Iba allí con ganas, iba con ganas de aprender y muy bien, una experiencia muy buena en general. Aprendimos un poco en la escuela, un poco de todas las partidas. No hacen que tengas sillas en algo, sino que lo abarcas todo para a la hora de meterte en el mundo laboral, pues que no estés solo limitado a una partida. Y bueno, pues técnicas de cocina, un montón. Nos dio tiempo a hacer de todo. A ver que si te equivocas, intentar ayudar a arreglarlo o, bueno, al final ayudarse, que es lo importante de una cocina, que el equipo sea un equipo. Había que ser buen compañero y que esto era un trabajo que era muy bonito, pero a la vez muy sacrificado. Pero que si te gusta y vas con ganas y demás, que es de los trabajos más gratificantes que hay. Más gratificantes al momento. Que en la escuela nos enseñaron bastantes cosas y yo creo que me han servido todas las que aprendí. En este trabajo yo creo que el compañerismo es esencial, luego el sacrificio y, no sé, yo creo que esos dos valores son los mejores que puede haber en una cocina. El compañerismo para mí igual es lo más importante. Luego ya personalmente, pues el esfuerzo, la dedicación, porque esto es un trabajo que, oye, que no te puedes estancar y que tienes que continuamente estar aprendiendo. Ahora que me llevo muy bien con ellos y cuando tengo un rato, pues si puedo, les paso a visitar. Aprender a convivir con otra gente que no, pues que son tan diferentes a ti, que en cada trabajo encuentras a personas muy distintas. En la cocina se dividen distintas partidas. Cocina al vacío, esferificaciones y cosas así muy modernas. Pero bueno, también las bases de la cocina, un buen guiso y, no sé, yo aprendí un montón. Yo me alegro mucho de haber pasado por ahí. Gracias. 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 Gracias.